En estos momentos nos encontramos en donde anteriormente se encontraba ubicada la antena de Tigo, de la señal de Tigo. Habitantes del sector del primero de enero del municipio de Hiltarra se encuentran indignados debido a que una antena de la empresa de telecomunicaciones Tigo se encuentra abandonada desde hace tiempo. La antena hace cinco años funcionaba perfectamente, pero fue atacada con un artefacto explosivo que la dejó inservible. Y de ahí para acá se volvió el baño público de la comunidad, ahí entran a hacer sus necesidades, hay creadero de serpientes, ya en mi casa se han metido dos serpientes, como la pueden ver está totalmente abandonada, enrastrojada, no tiene ninguna función. La comunidad de este sector solicita la intervención de las autoridades competentes para que recojan esta antena antes de que los daños ocasionados sean mayores. La petición de los habitantes ya fue trasladada al Consejo Municipal de Hiltarra, sin embargo hasta el momento no se ha obtenido una respuesta. La idea es que nosotros nos comuniquemos, nos podamos comunicar con alguien de la empresa de Tigo para que vengan y solucionen este problema que nos está perjudicando a toda la comunidad del barrio el primero de enero, e inclusive, Heiner, es un peligro para la gente. Entre tanto, la comunidad espera un rápido accionar por parte de la empresa Tigo, pues la antena pone en peligro el bienestar de los habitantes del sector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!